Un golpe más Otra vez, apuntiando Yo no quiero ir al piso, si no lo voy a sacar Una vez Otra vez Arriba Arriba Corre 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 Hijo, si no está en casa, no le dejes que haga, si ya está en casa, no reparte nada más, no se ha bañado. Si no lo quitamos a usted, se lo ponemos a otro compañero. Arriba. No, 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 no. Oscar, hijo, son pichagis, son pichagis, son pichagis, son pichagis, corre, vamos. Vamos, Oscar. Ah, esto se va a pegar tu bro, compadre, esto va a poner un agotón izquierdo. ¡Tequilito! ¡Tequilito! Eh, arriba, 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 arriba.